Música Bueno Fusito, fin de semana típico para vos Este es en terma y vos acá en arrecifes Si, si algo diferente Antes que nada felicitar a todo el municipio de arrecifes A todo el carequis A la familia Levi Por la necesidad de tener la prueba Y bueno, estaba probando un poco los autos Para lo que podés llegar a ser de acá a dos fines de semana El 24 para estar compitiendo acá en arrecifes De local, así que bueno, con muchas ganas ¿Cómo estuvo en el prueba? Bien lindo, primera experiencia para mi en auto de rally La verdad que tuve la posibilidad de girar en un auto más chico Creo que la categoría de junior Que es tracción delantera Y también en el Maxi Rally Que es tracción integral Ya es un auto más de rally Así que bueno, muy linda experiencia Aprendiendo Bastante diferente a lo que es la pista Pero bueno, lo bueno es Podés sacarse el gusto Y bueno, dar una vueltita Está muy bueno Hay que respetar los tiempos Algunos tiempos del auto Igual no estoy respetando Así que creo que con la medida que pase la vuelta Voy agarrando la mano Así que bueno, que no puedo ver que pase ¿Te acortes este año? No, no, estamos trabajando para ver si podemos volver De continuar a solucionar algunas cosas Y organizarlo un poco mejor abajo del auto Para poder estar tranquilo en la vuelta Y bueno, que sea de la mejor forma No, 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 no No, no, no No, no, no